Chicos y vamos a intentar conseguir el nuevo ingrediente de Waki Wizard que es un heladito y pues nada vamos a darle la primera opción y pues él dice que no tiene heladito pero que si le damos una brochita pues él nos va a dar el helado entonces pues bueno vamos aquí a coger esta brochita la de pintar y ahora sí vamos a entregársela al señor de los helados y a ver a ver a ver a ver qué nos dice bueno nos entrega el heladito y además de eso nos dice que al mago de dos este es el helado favorito del mago de dos entonces bueno vamos a intentar dárselo al maguito que está acá en su casita y pues nada hablamos con él y él dice que le gustó que gracias ok ahora sí nos devolvemos hacia el señor de los helados a ver la segunda opción a ver qué nos dice a ver que no tiene más que si le traemos un pool noodle ahí sí nos hace uno entonces bueno vamos por el pool noodle de nuestros ingredientes y a ver es este palito que está aquí ahora sí vamos a entregárselo al señor de los helados y a ver y algún día llegaremos y hablaremos con el señor y a ver qué nos dice a ver nos dio el heladito y dice que a la persona que más le gusta este helado es aglomerado glenda 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 es como esta la con se llama eso ay se me olvidó la brujita y bueno se lo damos para ese calor tan tremendo que tiene en esa piscina y bueno ya le gustó mucho y ahora sí nos devolvemos otra vez hacia donde el señor de los helados y ahora sí le damos la tercera opción y bueno él dice que no lo tiene no tiene el helado pero que si le traemos un pajarito pues él no la hace entonces pues nada nos devolvemos otra vez al caldero ay no esto sí que es una locura y vamos por el pajarito para dárselo al señor a ver dónde estás pajarito aquí estás ok ahora sí vamos y se lo entregamos así súper mega rápido aunque voy lo más lento posible siempre voy lento en este juego pero bueno y se lo entregamos al señor de los helados y ahora él no lo entrega y nos dice que a la persona que más le gusta el helado es a pite pues es que él nunca ha comido helado entonces pues nada vamos a darle su probadita a pite que está aquí nomás en la mitad de todos y a ver bajemos y démoselo y ahora sí tenemos nuestro ingrediente en nuestro caldero ahora sí vamos a ver en qué nos transformamos ay no reinicie mi muñequito pero bueno normal tomemos y a ver a ver chan 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 ay no ay no soy una banana explic muy fea ay no soy muy fea ay no que es esto por dios pero bueno recetemos el personaje porque no me gustó así vamos a ver si normalita cambia 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 la muñequita a ver vamos a ver o sigue siendo igual a ver a ver a ver ay no sigo siendo igual no que fea que fea me veo lo peor es que mi ojo se me corrió se me corrió ay no muy duro ahora sí intentemos con otro ingrediente así para reírnos un rato a ver qué otra cosa tiene este nuevo ingrediente a ver mezclémoslo con eh no sé una adita a ver una adita a ver qué da no no da nada quitemos la adita y pongamos un cerebro a ver qué tal qué tal jay 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 aquí si hay algo vamos a ver en qué nos convierte y chan 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 ay soy un heladito jajaja muy duro tengo cabeza de lado me encanta me encanta espero que les haya gustado bye bye